Damos ahora, tiene varios elementos a valorar. En primer lugar, tenemos una figura geométrica. Un círculo que se mantiene inalterado a lo largo de la serie. Su interior, sin embargo, sí que resulta modificado en todas las posiciones. Vemos que según avanza la serie, aparecen más líneas interiores y más zonas sombreadas. Comparamos las posiciones 1 y 2. En la primera tenemos una única línea, mientras que en la segunda vemos dos líneas interiores. Observamos ahora las posiciones 2 y 3. Si en la segunda posición teníamos dos líneas, vemos como ahora en la tercera, hay tres líneas interiores. Alcanzamos entonces, una conclusión intermedia. Nuestra solución deberá de tener cuatro líneas interiores, ya que cada círculo añade una línea al número de líneas que tenía el círculo anterior. Con esta conclusión intermedia eliminamos las soluciones, A y D. Ya que tienen tres líneas interiores cada una. Para obtener la solución final nos fijaremos en el siguiente elemento de variación, que es el sombreado. Si comparamos de nuevo los círculos entre sí, nos damos cuenta que siempre es la mitad izquierda de la figura la que queda sombreada. Por tanto, nuestra solución final deberá de tener cuatro líneas interiores y tener la mitad izquierda del círculo sombreada. Pues bien, la única solución que cumple con nuestra conclusión es la B. Que será entonces, nuestra respuesta correcta. Gracias. 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 Gracias.